bienvenidos nuevamente a su canal caballeros cinco soles mi nombre es topaz el día de hoy me tocó presentar junto con mi compañera jen el nuevo podcast de este día es una gran emisión tendremos un invitado de lujo y vamos a tener a edan cómo estás muy bien muchas gracias muy feliz de estar aquí es un gusto tenerte con nosotros agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación jen cómo estás el día de hoy bien emocionada ay no sigo recordando esas palabras ok lo entenderán si ven el promesas digitales que lo realizamos al invitado efectivamente lo dejaremos en el link de la descripción ahí podrán verificar todo el chiste local que no les va a comentar vayan a ver el link pero bueno agradecemos mucho que si no están suscritos a caballeros cinco soles youtube que dejen su follow así nos ayudan a continuar este gran proyecto vamos a comenzar con este gran podcast del día de hoy y me gustaría platicar y comenzar con nuestro invitado de honor edan platícanos un poquito sobre cómo escoger tu personaje en un juego de rol cómo decidiste tú escogerlo bueno yo el personaje que creé no está inspirado en alguno de los personajes que ya están creados por ejemplo en en los juegos de rol clásicos que ya conocemos como calabozos y dragones y este tipo de cosas por lo que yo sé el elegir tu personaje pues es desde mi perspectiva y desde mi esencia y mi guía es qué es lo que se puede alinear o identificar contigo qué tipo de armas qué tipo de herramientas quieres explotar a través de una aventura es como cuando eras niño y querías jugar en con tus amigos y que decía yo quiero ser el héroe o yo quiero ser la princesa o yo quiero hacer tal tipo de personaje dependiendo el tipo de juego de rol en el que tú quieras desenvolverte pues puedes elegir hay juegos de rol que tienen sus reglas específicas y que también se mueven a través de las categorías en las que cada jugador va desarrollándose y que bueno este tipo de de razas de personajes te van a presentar pues opciones de hechizos opciones de armas de herramientas para poder en este caso pues sobrevivir a la aventura no pero yo creo que desde mi perspectiva y desde como yo lo hago es qué personaje me va a mantener entretenido y me va a mantener firme en durante toda una aventura excelente aportación es bastante interesante y también muy importante que te guste en lo que estás realizando no el personaje que tú escogiste es vital importancia no porque son horas y horas de que estar jugando este tipo de juegos que necesitas un personaje que realmente te dé la iniciativa y en platíquenos un poquito cómo escogerías tu juego de tu para tu juego tu personaje de rol pues mira yo la verdad es que lo escogería principalmente si tiene magia en yo lo lo primero que siempre veo en un personaje es que tenga habilidades que pueda ser hechizos que puedan ser conjuros que puedan conectarme de algún modo con este lado espiritual o mágico o cosas que siempre me he sentido identificado me gustan mucho los conjuros me gustan la magia y bueno por ejemplo en este caso yo la primera vez que jugué juegos de rol evidentemente elegí un elfo aunque claro el elfo que yo encarno es es muy diferente a los elfos que a veces te presentan en las opciones que tú puedes elegir pero me gustan mucho los elfos poderosos eso bueno acabado hace un ratito casi no ratito de spoiler alert pero justamente nos comentabas un poco acerca de este personaje y yo recuerdo en mi vaga infancia o recuerdos bloqueados yo recuerdo alguna vez que yo sí jugué juegos de rol pero es que no sé si cuentan como tal aquí sí acláreme en la aplicación que se hizo muy popular allá por el dos mil doce más o menos era una aplicación que yo sé más del anime más del cosplay se hizo muy famoso el amine amino y había muchísimos grupos muchos chats donde se dedicaban a justamente el rol y recuerdo que yo me vicié muchísimo en este aspecto llegó un punto en el que junto con unos amigos que ya no me hablan tristemente pero en un grupo de whatsapp yo me acuerdo que estábamos llegó un momento en el que hacíamos desde parejas que de repente se formaban hasta que llegamos a una me acuerdo que una de las historias era una guerra justamente medieval pero llevaba un poco más de fantasía más no de la no de la tierra sino un poco más en el cielo y había una chica que muchísimo me encantaba porque ella era la que ponía la historia tenía una imaginación tremenda pero tremenda llegó un punto en el que nos decía las reglas nos decía que sí que no que se podía hacer que no y recuerdo que también llegó un punto en el que dijo yo me muero a ver qué hacen ustedes y todo el mundo como que se quedó este pero me van a sacar si digo algo mal pero eso es lo bonito de los juegos de rol cuando creas a tu personaje y empiezas a decirle no y si le ponemos este detalle y yo quiero tal vez ser más débil en este aspecto más sentimental quiero que mi personaje sea tal vez el típico no fuerte por fuera y esté muy muy sentimental por dentro pero toda esa magia es bonito cuando alguien más le sigue porque tú ahí está después de estar cinco o seis horas hablando y hablando y hablando y no se acaba esa magia así es y de hecho qué bueno que lo mencionas porque efectivamente es un juego de rol a veces nos encerramos en la idea de que los juegos de rol son específicamente un tablero en calabozos y dragones pero no para para tener un juego de roles yo soy un personaje tengo esta creación tengo estas habilidades y a veces ni siquiera sin reglas tú eliges dentro de tu grupo dentro de lo que tú creas qué reglas poner y si esas reglas se pueden romper incluso porque hay reglas que cambian justamente alineándose a la aventura a mí en lo personal por ejemplo no me gusta seguir reglas cuando yo creo historias o cuando creo personajes porque creo que todo también se puede ir alineando eh a esta a esta mente maestra a este dm que en este caso era tu amiga y que y que va poniendo las condiciones que ni siquiera se convierte en un jefe o en el o en alguien que te imponga lo que tienes que hacer simplemente te da los escenarios para que tú pongas a trabajar tu imaginación y digas cómo reaccionaría mi personaje ante esta situación sí y ahí es cuando entra el boom de este ya ya de repente te olvidas tu personalidad un poco y estás tan adentrado en el personaje que empiezas no pues yo haría esto haría esto haría esto y eso es lo bonito de la imaginación yo tengo bueno quisiera preguntarles tanto a tu paz como a ti este que es por ejemplo en dado cuando ustedes han jugado bueno si no has jugado a tu paz juegos de rol la para ti sería que es personaje a ti te dirías no este personaje para mí sería el mejorcito para ciertas cosas una raza que tú quisieras y para el edad me gustaría saber qué tipos de juegos de rol dices como que si me ha costado un poco más este en que mi personaje se acomode por decirlo así correcto pues en mi caso realmente no tengo un conocimiento amplio lo he jugado una vez pero fue como bien comentaba edad era cuestión de nada más estar jugando no era así con un orden específico entonces no sabría decirte muy bien esa táctica pero en cuestión de escoger un personaje me gustaría mucho alguien equilibrado se habla mucho de que son equilibrados los hechiceros los brujos que tienen más o menos la oportunidad de curar defender atacar o sea tienen varias oportunidades en acción ese personaje me gustaría ser que me llamaría la atención pero coméntanos invitado a ti que te gustaría a bueno saliéndonos un poco de lo que ya soy me gustaría mucho a lo mejor ser una especie de guerrero que pudiera pelear cuerpo a cuerpo porque pues todos mis personajes siempre tienen la habilidad de no necesitar tocar a su oponente para poder dañarlo entonces al ser un personaje que muchas veces cuida como su integridad física y le gusta mucho como seguir portando su elegancia incluso en batalla en algún momento en algún juego de rol si me gustaría interactuar con otro tipo de personajes porque de hecho bueno por ejemplo la primera vez que he jugado juegos de rol con este personaje que es el elfo de velenos al ser un personaje bastante pacífico a veces no buscaba como tal la agresividad o la violencia cuando a lo mejor en otro en otra alternativa con otro personaje que hubiera sido más sencillo resolver un problema a través de un golpe o asesinando al oponente pero el elfo de velenos no hace ese tipo de cosas él prefiere mejor a lo mejor a lo mejor este usar el carisma o a través de la palabra a través de convencer de persuadir a su oponente y eso muchas veces no es lo más conveniente en una batalla efectivamente es bastante interesante mantener el rol no más que nada en cuestión de que no vas a hacer algo que ya estás acostumbrado a hacer y de repente no lo hicieras complica mucho la situación en cuestión con tus compañeros te ha tocado esa situación de que alguien que está en un rol que siempre saben que va a ser así y de repente lo cambia totalmente afecta en el juego no necesariamente no afecta porque justamente no existe como tal algo bueno afectar negativamente no existe porque cualquier decisión siempre va a darle un nuevo escenario y una nueva circunstancia al juego y bueno esto lo decide el dm no pero en ese momento yo creo que se vuelve incluso más interesante cuando cuando alguno de tus compañeros trata de interceder en tus propias decisiones o trata de cambiarlo que bueno también depende mucho del tipo de juego de rol en el que estés desarrollándote este en el que yo he jugado de hecho sólo he jugado una vez pero fue una especie de guía de calabozos y dragones donde no era como tal seguir las reglas que existen en el juego clásico porque eran nuestros personajes no eran de los que nos ofrecían en en el en las reglas pero si teníamos los dados entonces a lo mejor yo ponía mi decisión y podía ser una muy buena decisión o una muy patética decisión pero si los dados me salían a favor de que de que conectar a esa llamémosle ese hechizo funcionaban entonces ya no era tanto un hecho de algo negativo era algo más bien que era cuestión de suerte totalmente de acuerdo es ya en cuestión de los dados deciden no platícanos un poquito de esa parte y en a ti te gustaría y lograría soportar tantas horas de juego porque sabemos que los juegos de rol duran un considerable tiempo sí mira la verdad es que perdón a ver si quieres tú primero y después yo le interví a ok la verdad es que una de las cosas que me limitan a jugar un poco es que soy alguien demasiado intenso en este tipo de creaciones o sea yo tanto como para crear o idear me puedo estar muchas horas pero estoy consciente que tengo más cosas que hacer entonces a veces me limito incluso a aceptar invitaciones de juegos o a iniciar partidas porque sé que puede ser algo adictivo para mí y a veces el cortarlo puede ser frustrante porque me gusta continuar y no me gusta quedarme con el bueno que seguiría que pasaría y ya he aprendido a hacerlo un poco mejor porque sé que hay que aprender a darse su espacio para también descansar porque pues sí en algún punto del juego a lo mejor ya quieres terminar no necesariamente porque ya quieras que la historia acabe sino porque ya estás cansado pero afortunadamente siempre existe la oportunidad de pausarlo y continuar después sí yo jamás bueno nunca he tenido la oportunidad de jugar así como tal así calabozos y dragones por decirlo así juegos de este tipo en mi caso yo sí creo que tal vez al principio se me dificulta y también hay muchísimo por el tema de que tarda un poco en procesar todo entonces en ese momento es como que me explica si me repite si me repite si yo como que sigo sin captar yo sé que debo de hacer algo y entonces creo que eso lo divertido bueno a mí creo que ya en ese aspecto sería como que la gallinita que está ahí que le tienen que arrepentir las cositas el pollito que va y con su mamá gallina por decirlo así no sé si no incluso a mí me pasa o sea a la fecha yo todavía no termino de entender todas las reglas afortunadamente con los días que he jugado pues son muy libertad muy liberales en el sentido de que me dejan hacer pues lo que lo que yo crea conveniente y sólo dejar la decisión a los dados pero hay muchas reglas que yo la verdad es que a la fecha no entiendo o no me he puesto a profundizar no me he puesto a como estudiar más y por ejemplo con los niños medievales es muy curioso porque hay gente que llega y me pregunta oye necesito aprender a jugar calabozos y dragones para ser un niño medieval y yo no porque ya estás jugando rol en el momento en el que estás interactuando con los escenarios que te ponen otros niños por ejemplo con los eventos que suceden hace poquito tuvimos bueno yo llevé digamos el evento de una mascarada que era una fiesta de máscaras dentro del ñoñolandia que es el mundo medieval en el que nos movemos y digamos que eso fue un juego de rol porque yo ponía la situación y mi personaje se movía bueno mis personajes porque tengo dos se movían a raíz de esa misma situación y los personajes de los demás ñoños también y ellos elegían qué iban a hacer dentro de esa fiesta por ejemplo vikingo kawaii decidió colarse la fiesta para robar todo el licor y no tenía absolutamente nada que ver con mi historia y él decidía a raíz de la propia historia que él estaba que yo estaba ofreciéndoles y él creó dentro de un evento un mini evento en el que otras personas se unieron y entonces de repente ya él los dos eventos se fusionaron en el desenlace de esa de ese de esa mascarada y pues fueron cosas que nadie planeó pero jugamos rol y a lo mejor mucha gente que nunca en su vida ha tenido contacto con los juegos de rol como 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 se conocen jugó rol sin darse cuenta y sólo lo disfrutó y es que de hecho desde el nombre viene la idea el rol cómo es el rol pues una posición una una máscara hasta cierto punto un rol porque cuando usamos la palabra la palabra rol en las sociedades ah pues es que tú hiciste el rol de víctima o tú hiciste el rol de la persona que no se dejó manipular entonces es asumir una personalidad y comportarte raíz de ella sólo que aquí ya no es una personalidad es un personaje pero bueno un personaje tiene un desarrollo en el cual se va a mover a través de las circunstancias ficticias y que son juegos y pues de ahí viene todo lo que te involucre esto va a ser un juego de rol incluso tú decides si tienes un bien alguien que te guía o puedes hacerlo a raíz de las circunstancias y existen juegos de rol desde muchas plataformas perspectivas hay juegos de rol que los hacen a través de escritos y lo que hacemos en ticto que es juego de rol pero usamos ticto como plataforma hay miles de variedades para juegos de rol hermoso ver todo eso la verdad me trajo mis recuerdos y de al fin puedo volver a hacerlo ya no me va a dar pena ya ya hay una comunidad que te recibe con los brazos abiertos para hacerlo efectivamente vergüenza como bien nos comentas ahora llegamos a una parte interesante del podcast que es un tema que nos comentaron mucho los suscriptores que son el rol manejado en redes sociales y el rol obviamente cuando puedes estar con las personas físicamente interactuar más de cerca como ves ese aspecto tú has logrado manejar los dos roles y cuál te ha gustado más la verdad es que a mí me gusta más las redes sociales porque tengo más control en el sentido de que yo puedo decidir cuánto quiero contar qué quiero contar hasta qué punto quiero detenerme y y también por ejemplo elegir qué cosas de todo lo que está sucediendo en el mundo tiktok de ñoñolandia en cuáles de esas historias yo me quiero involucrar entonces por ejemplo en un juego físico o en un juego que ya incluye otro tipo de reglas pues ya me tengo que adaptar más a lo que el dm tiene a lo que el dm te dice que tienes que hacer no e incluso ya existe el riesgo de morir y en tiktok pues es como no no puedo matar a mi personaje porque tengo una cuenta que alimentar así que ya existe desde lleno la imposibilidad de matarme no o de hacer un contenido más libre y bueno no sé si te referías a lo de a lo de en cuestión en persona también el cómo diferenciar a lo mejor lo que es un personaje o lo que es en este caso el actor o el jugador efectivamente háblanos un poquito más sobre cómo cómo es el sentimiento de estar jugando ya con las personas junto a ti no porque es más entre comillas más sencillo estar cada quien en su casa y estar interactuando ya juntos lado a lado te ha cambiado esa situación o no has visto diferencia pues mira la verdad es que por la cuestión de la pandemia no he jugado presencialmente con nadie todo ha sido virtual pero si ha sido por ejemplo diferente el tener a lo mejor una en discord hemos tenido la oportunidad de juntarnos y pues ahí ya es en tiempo real porque en tiktok pues la gente reacciona en un vídeo que subiste ayer o que subiste hace una semana y eso pues le da le quita continuidad pero ya hacerlo en tiempo real pues si hace que la dinámica sea más fluida y que la verdad sea más divertido porque te permite reaccionar en el momento incluso hasta comentarios a situaciones y te y te da como este reto de responder en el momento de no pensar en una en una respuesta que ya tienes en un guión sino que en ese momento es ok cómo reaccionaría mi personaje y ya tengo que responderlo ahora y y los demás personajes como que también están esperando y pueden sugerirte o pueden no sé por ejemplo si hay un bárbaro y es un bárbaro bastante grosero y bastante violento te puede incluso hasta hablar de manera golpeada o agredirte en el sentido de que ya te apures en cosas que no suceden en un vídeo este que tú decides cómo grabarlo y en qué momento presentarlo y ha tenido bueno tú has tenido una anécdota con los niños medievales así de que de repente se les fue el avión o de repente no estás poniendo bien la atención ha tenido una anécdota divertida para descontar bueno digamos que lo en la primer partida que tuve que fue justamente donde yo estaba aprendiendo nuestro dm era del doctor maldini y pues yo tuve la gran ocurrencia yo no sabía que era casi prohibido pues no abrir tiktok ni naz ni no hacer nada no entonces este más que sólo está en el juego de rol y durante el juego de rol pues se me ocurrió abrir tiktok y sonó uno de los trens no recuerdo qué canción y fue como maldini quién está abriendo tiktok se empezaron a reír salimos del personaje pero sí fue como perdón no sabía no sabía retirada retirada sí porque aparte pues es chistoso porque bueno ellos evidentemente ya tienen más experiencia que yo y entran en personaje fue interesante porque al inicio cuando estábamos aprendiendo pues era como y y ahora qué hago y de repente mientras fluía ya llegaba un punto en el que te sentías en el personaje y era muy padre poder interactuar con otros con otros niños medievales de manera real de manera en tiempo real siendo sus personajes porque ya no generalmente cuando hablamos pues somos nosotros como humanos no pero ya ver cómo le respondería a rider a edan oa jake o arne en el momento pues sí era una situación bastante interesante a diferencia de lo de hacer un dúo por ejemplo efectivamente es es otra magia no y es algo que nos comentaban nuestros suscriptores que te hiciéramos esta pregunta tú creíste que llegaría a tanta magnitud lo de ñoños medievales que fuera que tuviera tanta fuerza en las redes sociales no sé si si decir que lo imaginaba o no porque yo creo que pues todo inició siendo algo que que fue un juego en el sentido de los juegos de rol de crear historias pero de repente vimos que había muchísima gente que quería hacer lo mismo y eso fue lo que sorprendió porque pues viniendo de un mundo en donde hacer esto te hace ver raro y te hace creer que eres la única persona que lo hace pues si te sorprende en el sentido de ver que no eres la única persona que lo hace y que incluso llegó a un punto en volverse una moda y que había gente que de verdad no sé habían un par de tiktokers famosos con más de un millón de seguidores que también se unieron y también entraron a este tren y de repente cuando vimos de hecho o sea por ejemplo yo no soy ñoño fundador que fueron los primeros que crearon el hashtag como tal pero al verlos a ellos y al decir ellos están haciendo lo que yo siempre he querido hacer que es jugar y contar historias a través de la fantasía pues quiero unirme entonces me uní yo y de repente había muchísima gente participando en un evento fue fue muy impresionante y también fue muy bello porque el primer evento que fue el asalto escarlata fue un un parteaguas yo creo que incluso para tiktok porque yo empecé a seguir tiktok con gente que hablaba de psicología porque es un tema que a mí me encanta y de repente vi que los que la gente que hacías que hablaba de psicología empezaba a seguir a otros niños y me empezaban a seguir a mí y es como de están siguiendo a los niños medievales porque había gente que no ni siquiera iba a interactuar con los videos siendo personajes pero les estaba gustando el contenido y las historias y pues fue un alcance que que nos llenó de mucha satisfacción y que ahora estamos aprovechando pues para seguir haciendo cosas ya no solamente en lo virtual sino en lo físico y ahora ya vamos a dar ese siguiente paso en el en el próximo evento que vamos a tener y bueno yo tengo este creo que es una pregunta porque te sigo pero no tiene como mucho que también empiece a seguir todas estas cuentas ships que le han hecho a tu personaje ok bueno es curioso porque yo lo hablaba con otros niños el elfo de velenos tiene poco ships porque yo creo que inspira como esta paso esta especie de 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 pureza que que no lo ven para este tipo de de interacciones pero pues si le han creado ships pero por ejemplo tengo otro personaje que se llama judas y él es un personaje completamente humano es un personaje que sí puede rayar en lo que en lo que mucha gente puede decir que quedan no es pues estas relaciones amorosas interesantes románticas y pues le han hecho muchos ships o sea todo el mundo quiere quiere tener a a judas como ship pero digamos que el oficial que podría considerarse es el de judas con la reina arne que es este de algún modo un ship que que fue creado incluso podría decirse por nosotros a veces está el dilema entre si un ship tiene que ser creado por otros o puede ser por ti y que sólo como lo oficialices pero bueno como también arne que es otra ñuña medieval también le han hecho muchos ships con edad porque afortunadamente somos amigos entonces podemos este interactuar mucho y eso también ha hecho que que mucha gente crea que pues nos creamos nuestros propios ships o la gente hace sus propios ships si es es lo que ves en las redes sociales y vamos a esa parte interesante que dice ha tocado la parte un poco negativa de las redes sociales en cuestión del hate sobre todo este juegos de rol que manejan no con juegos de rol no porque afortunadamente la gente que se mete a intentar este aprender juegos de rol pues es gente que ya admira tu contenido que lo disfruta entonces en cuanto a juegos de rol no he recibido hate y también porque pues no no al no ser un tema hay ñuños medievales que realmente se dedican a explicar este lo de los juegos de rol por ejemplo está toti está el doctor maldini esta vex ellos son muy especialistas en este tipo de cosas entonces yo pues no me voy a poner por ejemplo a hablar de de cómo jugar calabozos y dragones si no tengo la experiencia porque sé que va a haber gente que sí sabe que sí conoce el tema que me va a corregir y a lo mejor no es con la intención de tirar hate pero para mí sí sería incómodo y por lo mismo pues para lidiar mejor no toco el tema y mejor me me concentro en sólo crear historias sólo impulsar mi personaje y si existe la oportunidad de que ellos me inviten o que o que podamos jugar de algún otro modo con algún otro tipo de juego de rol que lo hacemos con los vídeos y los eventos que que inventamos pues así es como tenemos esta interacción no no te ha tocado alguna persona a mí sí me tocó lamentablemente pero no sé si era porque también éramos niños adolescentes pero me tocó a mí esas personas que llegó un momento en el que el típico niño que se quería ser inmortal no te no te tocó ese tipo con el que estabas no es que jaja yo tenía el escudo de no sé qué y apenas pero no dijiste cómo te haces a ese tipo de personas bueno afortunadamente ahorita ya no me ha tocado porque creo que todos dentro del juego de rol ya sabemos que también tener debilidades es hacerlo emocionante porque incluso pues el ser inmortal es aburrido hasta incluso para el que lo juega porque es solamente como la necesidad de poder ser algo que siempre has querido ser que es indestructible que nada te afecte no pero ya en el momento en el que también reconoces que eso es interesante como que todos somos conscientes de que eso no sucede y pues me pasaba eso más comúnmente igual cuando jugaba de niño o este o de adolescente que si llega un punto en el que no puedes vencer al rival o al enemigo y aparte él te vence y sin que tú quieras ni si o sea que tú tienes a lo mejor un arma muy buena pero ya es tu necesidad de querer ser invencible que se vuelve molesto y todos dejan de jugar es como de allá y se termina el juego sí ay sí me acuerdo de esos niños y también me acuerdo ahorita del modo luego de franca escanilla del con su hija era muy bueno que manejan los elementos así no y se elevan y se vuelven de hierro y no ahí luego se inventan cada poder que es como de esa por dios yo yo puedo tener ese poder también si se vuelve un juego de un juego nunca acabó efectivamente nos gustaría que nos dejaras en este gran podcast una enseñanza sobre cómo empezar los juegos de rol que qué es lo más importante que necesitaría alguien para comenzar en los juegos de rol en primer lugar sentir pasión por este tipo de cosas no necesariamente fantasía hay juegos de rol que incluso los inventan inspirados en películas o en franquicias que ya existen en novelas en libros y si tú tienes a lo mejor la iniciativa de hacer un juego de rol puedes buscar gente que tenga esta misma afinidad y conocer desde qué plataformas puedes hacerlo o de qué maneras puedes hacerlo hay juegos de rol que se pueden hacer incluso en facebook ya lo hemos visto con nosotros con los niños medievales que tiktok o hay portales que también funcionan esta aplicaciones como disco y conocer todo este tipo de plataformas que te pueden dar el espacio para hacerlo con la gente con la que quieres hacer así puedes desde cuatro o tres personas y amigos o gente que esté dispuesta y establecer tus reglas justamente para que no sucedan este tipo de cosas de que llegue el inmortal que nadie puede vencer no que conozca a tu personaje que cuando ya tengas estipulado hacia dónde quieres llevar tu historia conozca a su personaje pongas a un bien para que él sea el que se encargue de que las reglas sean respetadas porque el bien no juega el bien simplemente ordena todo y evidentemente él no le va a dar preferencia a nadie porque nada le va a beneficiar a él en un personaje que no tiene entonces por eso es como el juez el dios dentro del universo que que ustedes este crean y que también no sientan o sea no se sientan intimidados por el tema de que no no saben sobre los juegos de rol clásico puedes inventar tú tu juego de rol con tus reglas lo más importante es que te diviertas que lo disfrute porque hay miles de posibilidades dentro de un universo que tú puedes crear y esas posibilidades y esas reglas las eliges tú siempre incluso en los juegos que ya existen porque no hay nadie que te vaya a quitar tu tablero si rompes las reglas a final de cuentas yo creo que lo más importante y desde mi experiencia que tienen los juegos de rol es el unificar a una comunidad a una red de amigos a través de esta interacción y de la diversión realmente es muy interesante todo este mundo de los juegos del rol desgraciadamente estamos concluyendo el podcast del día de hoy edan cuéntanos en qué redes te podemos encontrar a mí me pueden encontrar en edan guión bajo leimen esa es en instagram en tiktok estoy como edan leimen y en facebook estoy como edan leimen oficial o también edan leimen leimen es con y griega para que este bueno incluso sólo si ponen edan muy probablemente les vaya a aparecer mi mis redes sociales y bueno también los invito a que si les interesa todo esto de los juegos de rol sigan a los ñoños medievales en instagram estamos como n medievales y en tiktok poniendo el hashtag ñoños medievales van a poder conocer a todas las personas que están involucradas en este en esta mágica comunidad que tiene que ver con la fantasía y no solamente juegos de rol hay gente que le gusta las novelas de fantasía que escribe que lee novelas fantasía que juega videojuegos que son geeks otakus todo este tipo de temáticas siempre siempre desde la ficción y ahí hay gente muy interesante que sabe mucho de juegos de rol en este caso por ejemplo de carabozos y dragones que les van a poder guiar y los van a poder asesorar si ustedes quieren iniciar en este tipo de juegos de rol efectivamente ya escucharon queridos suscriptores y radio escuchas del día de hoy agradecemos mucho que si les interesa este gran y apasionado mundo de juegos de rol sigan a todas las redes que van a aparecer y también les agradecemos que si aún no están suscritos a caballeros cinco soles también van a aparecer las redes que pasen a darse la vuelta también manejamos cosas culturales geek y deportivas ha sido un gusto tenerte en nuestro podcast del día de hoy en nombre de yen y su servidor topaz agradecemos mucho tu presencia edan nos vemos en el próximo podcast caballeros cinco soles muy buen día noche o en cualquier momento que nos estén sintonizando muchísimas gracias a todos bye bye y